Gracias por ver el video. Les invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoipaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de radio Sinjatora, nuestra radio en las mismas páginas en español y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios, se apunta, es que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Padre Eterno. Y además hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando y después ya no habrá internet. Vamos a continuar en esta bella tarde de Shabbat con la carta a los romanos. Bendito es el abacados. Recuerda que las cartas son inspiradas por el Oaxacodes y en el caso de romanos la escribió el Shaliach, el apóstol Shaul, o sea, mal llamado Pablo. Entonces, vamos a la carta a los romanos. Por favor, vamos a ir, déjenme explicarles que vamos a entrar al capítulo 12. Vamos para allá, carta a los romanos, amados Sahín, en el capítulo 12. Ahora, el capítulo 12, si gustan anotar en sus apuntes, y el capítulo 13, habla de la justicia, para que lo anoten, la justicia de Elohim, de la justicia de Elohim, revelada en la vida transformada. La justicia, entonces, de Elohim se revela, o es revelada, se revela en la vida transformada. ¿De quién? De los creyentes en él, en Yahshua. ¿Omen? Ahora, vas a ver cómo mañana vamos a tocar la parashah Tetzaveh y después seguiremos hablando de las otras parashot. Y en cada una de las partes de la Torah, todo, todo apunta siempre a Mashiach, Yahshua. Todo, todo. Cuando entremos a hablar sobre los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, todo habla de Mashiach, Yahshua. Todo, todo. Entonces, alguien que dice, yo creo en Yahshua, se le debe de ver su vida transformada. Como su vida está transformada, porque ya no peca, entonces, se revela el abacados. Es decir, deja de ser un neurótico, una neurótica, deja de ser codicioso, avariento, lujurioso, etc. La justicia de Elohim se revela en una vida transformada. Vamos, entonces, al capítulo 12 y, en la medida de lo necesario, yo iré interrumpiendo. ¿Omen? Esto deberían de aprender las religiones, pero como ellos no quieren la Torah, un culto racional no es, siéntate, párate, haz para acá, haz para allá, vete al confesionario y que te haga una confesión un padre, un sacerdote. O, haz esto, haz el otro, haz aquí. No, debe ser un culto racional. Debemos de venir, o sea, los mesiánicos guardamos Torah, creemos que Yahshua es el Mashiach y todo lo que hacemos es racional. Es decir, está en la palabra del Eterno. No porque lo diga un hombre, entonces yo voy a obedecer. Tiene que ser palabra del Eterno. Entonces, así presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio. Ahora, ¿cómo es eso de ofrecerlo en un sacrificio? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Cuando estudiemos las próximas parashot, vamos a ver que para todo hay que hacer un sacrificio. Tus pies te llevan a hacer el bien. Eso es lo correcto. Tú viniste a guardar el Shabbat, hiciste un esfuerzo. Tal vez te duelen los pies. Tal vez te arden ahora los pies. Eso es un sacrificio. No somos salvos por ello. Pero ciertamente el Eterno se fija en todo. Todo cuesta trabajo. Adorar al Eterno no es que cueste trabajo, sino que nosotros debemos hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo a veces se desgasta, se desvela la persona, etc. Pero el Eterno no es deudor de nadie. ¿Aleluya? Entonces, la Torah es un culto racional. ¿La Torah es un culto qué? Sigue con el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Ojib. Agradable y perfecto. Entonces, aquí tienes la palabra transformaos. Transformaos. Si nosotros nos transformamos, entonces, en verdaderos kadoshim, en verdaderos santos, sadikim, justos, entonces quiere decir que la Torah sí la digerimos. O sea, que sí nos hizo provecho. Pero una persona que escucha a Torah, que escucha a Torah, que escucha a Torah, y no lo lleva por obra, no lleva una vida transformada, la justicia del Ojib no se va a revelar en él. Y por lo tanto, estará padeciendo muchas cosas. Sigue. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Ojib repartió a cada uno. Esto es muy importante para estudiar el tema del orgullo, por ejemplo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. La mayoría de la gente, déjenme explicar esto, amado Sajim, la mayoría de la gente, esta es una hoja, casi realmente no mide nada, es un decir. Entonces, si una persona está parada acá, y le dicen, párate acá, con tantita altura, con tantito, con un ministerio, con un ministerio, con una recomendación que se le dé, como que se marea por el orgullo, o sea, se marea con tantito, ni siquiera es un centímetro, esto es mucho menos, se marea, no aguanta. Y él piensa, o ella piensa, que tiene un concepto más alto del que realmente es. Si nosotros somos humildes, eso es lo que quiere el Eterno, y mañana lo vamos a entender con la parasha Tetzaveh, si nosotros somos humildes, entonces el Eterno se encarga de ensalzarnos, de exaltarnos, ¿es así? Pero el que se exalta es humillado. Entonces, la mayoría de las personas, amados a Him, tienen un concepto errado de su persona, de su... Piensan que son más de lo que son. Si quieres anotar, o te va a servir, tal vez para ti mismo, o para administrar a otras personas. Tienen un concepto más alto del que realmente son. Entonces, mejor todos humildes, y que sea el Eterno el que nos exalte. ¡Aleluya! En la mayoría de las sociedades, pues en las sociedades, ya lo he explicado, amados a Him, dicen, vengan porque va a haber una conferencia para elevar la autoestima. No, sino que lo que necesita la gente no es autoestima, lo que necesita la gente es quitarse el orgullo. ¿Quién ha escuchado eso? Sacan libros, películas, hay conferencias, etcétera, para elevar tu autoestima. No, si lo que tiene es un orgullo terrible, y lo que necesita es quitarse el orgullo. Esto es muy importante, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A ver, lean esa parte, que no tenga... ¡Omen! Toda Gavá por aquellos que están atentos, toda Gavá. Pero esto ya se está terminando. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Entonces, Elohim nos reparte fe a cada uno, él nos da fe a cada uno, y esa fe hay que explotarla, en el buen sentido de la palabra. Hay que usar los dones, hay que usar los ministerios, los talentos que el Eterno nos ha dado. Te puso a cantar, canta, a más no poder. Te puso a tocar, toca, a más no poder. ¿Sabes danzar? Danza y grita, a más no poder. Porque el tiempo es corto. Sigue, Yahshua. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así es. Sigue. Así nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace rajamén, con alegría. Todo hacerlo con alegría. Todo, todo hacerlo con alegría. Entonces, el Eterno nos va a reclamar cada talento, cada don que nos regaló. Recuerda la parábola de los talentos, y entonces a este dio diez, a este cinco, y al otro uno, y el de uno fue y lo enterró, el inútil, no sabía hacer nada. Todo lo que el Eterno nos haya dado, nos lo va a reclamar. Todo es de él. Bendito es el abacados. Pero hacerlo con alegría, porque si se hace por una obligación, entonces ese sacrificio no sirve. Siga. El amor sea sin fingimiento. Aborced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, en pocas palabras, está diciendo aquí que no se sea hipócrita, que se quite uno lo hipócrita. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, o sea, no nada de pecado, seguir lo bueno, solamente en la Torah de Yahshua. ¿Sí? Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en ruah, sirviendo a la don. Entonces, siempre el pueblo de Israel no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Hay gente que no adora como se debe, que no está atenta como se debe, etc. Recuerden cuando hablamos del templo, del Mishkan, ¿sí recuerdan? Entonces, cuando veíamos lo del incensario, era el corazón, porque eso sube como grato aroma hasta el tercer cielo, si hacemos las cosas bien. Y por eso, yo les había explicado que en hebreo no se dice, pon atención, sino simple, pon aquí tu corazón. ¿Sí recuerdan esa lección? No es tanto pon atención, sino pon tu corazón, en las cosas del Abba Kadosh. ¿Sigue? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es de Yah, gozosos en tener fe, o sea, esperanza que viene Yahshua, sufridos en la tribulación, que va a haber tribulación, que le tenemos de fuerzas para poder soportar todo lo que ha de venir, y estar constantes en la tefila, en la oración. Aleluya. ¿Sigue? Compartiendo para las necesidades de los Kadoshim, practicando la hospitalidad. Entonces hay que seguir ayudando a los pobres. ¿Sigue? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Palabras de Yahshua Mashiach. Y ya lo habíamos ministrado, que Yahshua dijo, oísteis que fue dicho, pero esas eran mandamientos de hombres. Pero el Eterno en la Torah manda que nosotros oremos por aquellos que nos ultrajan. ¿Sigue? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aleluya. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, el hecho de no ser sabio en su propia opinión es aquel que dice, yo tengo la razón, etcétera. Oye, pero entiende, mira, yo ya estoy más grande, te voy a dar una explicación, esto, no, 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 a eso no, yo entiendo esto ya así que se quede. No es así, porque está haciendo, mira, dice aquí, sino asociándonos con los humildes, no con los orgullosos. Lo he ministrado, tú sabes quién es el chismoso, la chismosa de la congregación, no te juntes con él, es más, delátalo, ven, habla, ve ahí con tu rueda, dile, esta persona siempre anda haciéndola, Shonjara, que tienes que estarle escuchando. Si nosotros estamos, digamos, con los humildes, nos vamos a contagiar, en lo bueno de eso, lógico, ¿sí? No paguéis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aleluya, entonces la venganza solamente es del abacado, es como va a estar ministrado después, ¿sí? Si es posible, en cuanto de pena de vosotros, estad en Shalom con todos los hombres. Esto de si es posible, es que hay gente demasiado mala, y entonces con ellos no vamos a estar en Shalom, ¿acaso estaremos en Shalom con el Islam? ¿Sigue? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de los jim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Entonces espera en Yahweh, él hará, él hará, él hará, te hicieron muchas cosas, él hará, él hará, bendito es el abacado, sigue. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascos de fuego amontonará sobre su cabeza. Y eso ya lo ministré, disculpen, lo estamos repitiendo, en cuanto que él se va a sonrojar de vergüenza, de que tú le haces el bien, y él te hace el mal, y tal vez lo ganes para Yahshua. Sigue. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Ahora, el capítulo 13 habla de lo mismo, la justicia de Elohim se revela en la vida transformada. ¿Vamos? Sométense toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Lógico, no nos vamos a someter a la bestia, ¿verdad? Yahshua Mashiach le reprendan y sus secuaces. No. Pero en cuanto, es que estamos en la época de Babel, es una confusión terrible, y las autoridades están aprobando el aborto, están aprobando el homosexualismo, están aprobando cuanta porquería del diablo. Pero en cuanto, lo que nos toca a nosotros, en la lógica, pues, de someternos a las autoridades, en cuanto, lo bueno, lógico, lo vamos a hacer. Sigue. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Pero va a llegar un momento, amados, por eso el Eterno nos va a separar. Tú tienes que estar bien atento, para cuando el Eterno diga, ya, por medio de sus malajim, y no querer quedarte en Sodoma y en Gomorra. Sigue. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás exaltación de ella. Porque es servidor de Elohim para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora llevan pistolas, el ejército y demás, etcétera, pero bueno. Sigue. Por lo cual es necesario estar de sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, no temer por causa del castigo, sino por la conciencia. Y muchas veces nosotros decimos, mi conciencia me dicta hacer esto. Sí, pero es el Oaxacodes que te está diciendo, haz esto, no hagas el otro. Sigue. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Se está refiriendo a los impuestos, pero bueno, desgraciadamente a nivel general en el mundo no se hace bueno uso de los impuestos, pero tú tienes que pagar, yo tengo que pagar, yo pago mis impuestos, ya no es problema mío, si se usa para bien o para mal. Nosotros debemos de cumplir con eso, porque hay gente, me he encontrado con nuevos amados aquí, que dicen, bueno, yo no pienso pagar impuestos, porque lo emplean para el mal. No, porque tú estás violando una ley, tienes que pagar impuestos, y si estás allá en Estados Unidos de ilegal, vete a tu país, porque estás rompiendo, quieres bendición y estás de ilegal, ¿cómo va a ser eso? No, eso no es posible. Hago un paréntesis, esta congregación reprende el pecado. Si quieres irte a otra congregación donde se solapa y te cuenten chistes desde el principio para que no te sientas mal, lo puedes hacer. Igual para acá local. Están populando cantidad de páginas de internet donde para que no se sientan mal, el rabino empieza con un chiste para que la gente se sienta cómoda y no se vaya. No, aquí no. Aquí se habla en cada audio sobre arrepentimiento, que es lo que necesitamos. Y estar a los que estamos arrepentidos, adorar al rey de la gloria para que se entienda. Aleluya. Sigue. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso está claro. ¿Sí? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. Homén. Entonces, no deber a nadie nada, no ser un tracalero, como hemos dicho muchas veces aquí en México. Homén. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este mandamiento es muy fuerte. Amarás a tu prójimo como a ti mismo en las próximas para yo lo vamos a entender aún mejor. ¿Sigue? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torah es el amor. Homén. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de ladón y a shohamashia y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces no se provea para el deseo de la carne, si no vas a utilizar tu computadora, tu tablet para algo bueno, mejor tírala a la basura, rómpela con un martillo. Pero si va a ser para estar viendo pornografía y cuanta maldad, o sea, vaya, ¿cómo es posible que se tengan esas cosas para eso? No, los mesiánicos lo debemos de utilizar para cosas siempre buenas. No proveas para los deseos de la carne, en una pestañada te agarra a shohamashia y te hace pedazos y a shohamashia le reprenda. La noche está avanzada y se acerca el día. Mira que ya estamos casi en tinieblas, nosotros no, tenemos la luz de Yahshua y nosotros somos luz para el mundo, bendito es Yahshua Mashiach. Pero todo lo que están haciendo en los cielos con los chemtrais, entonces realmente son tinieblas. Capítulo 14 habla de cómo juzgar. El capítulo 14 habla de cómo juzgar. Cuando a una persona se le pone en disciplina o esto o el otro, es porque está basada en la tana. Nos falta tanto aprender es como cuando a un alumno de medicina se le empieza a decir te voy a enseñar los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son tantos, etcétera. Uno se llama frontal, otro occipital, otro esferonoides, otro etmoides, etcétera, etcétera. Y uno quisiera avanzar más rápido, pero no se puede. Eso es más todavía en la Torah. Entonces, cuando se le dice a alguien, no, es que no, no, no se hizo conforme en la Torah, no, se hizo conforme en la Torah, lo que pasa es que nos falta mucho para, si a mí me falta muchísimo para aprender, pero que no serán entonces aquellos nuevecitos que de todos se sienten, etcétera, etcétera, les falta mucho más. Entonces, en el capítulo 14, ¿cómo juzgar? ¿Sigue? Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque el lohim le ha recibido. Ahora, lógico, nosotros nos basamos en la Torah, Bajkra 11, Levítico 11, dice, ¿qué alimentos están permitidos y cuáles no? Aquí no se trata de volverse vegetariano y demás, no, se trata de que si alguien es débil, es que está recién nacido, es neófito, nuevo en la fe, no va a entender muchas cosas, después las entenderá, sigue. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, estará firme, porque poderoso es el adón para hacerle estar firme, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día lo hace para el adón, y el que no hace caso del día para el adón no lo hace, el que come para el adón come, porque da gracias al lohim, y el que no come para el adón no come, y da toda rabá el ojín. Es como si se guardara un ayuno, vamos, ¿sí? Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Nada, todo le pertenece a él, bendito es el abacados. Ocho. Pues si vivimos, para el adón vivimos, y si morimos, para el adón morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del adón somos. De él somos, bendito es el abacados, ¿sigue? Porque Mashiach para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser adón así, de los muertos como de los que viven. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Ahora, yo lo he dicho, el que juzga, o sea, el que más juzga, no se trata aquí de la administración, no, no, el que más juzga tiene su casa del asco. No me refiero a parte de la mugre que tiene en su casa, que ni siquiera se baña, sino cómo está en lo espiritual, y ese es el que más juzga, ese es el que más critica, hace la yonjará difamación, porque su casa está podrida en todo, en lo espiritual y en lo físico. ¿Sigue? Porque escrito está, vivo yo, dice el adón, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará el ojín. Hombre, y se va a doblar ante Yahshua, y lo hemos explicado, ¿sigue? De manera que cada uno de nosotros dará el ojín cuenta de sí, así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al aj. Ahora, aquí no se trata de decir, bueno, ya no te voy a decir tus cosas, no, aquí sí, porque es que gila, hay un roe, hay autoridades, si tú haces mal, tengas una vida transformada, aleluya, aleluya, sigue. Yo sé y confío en el adón Yahshua, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí no está diciendo que se coma puerco, no, no está diciendo eso, no tiene nada que ver, sigue. Pero si por causa de la comida tu aj es contestado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque el Mashiach murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino del ojín no es comida ni bebida, sino justicia, shalom y gozo en el Roja Kodesh. Aleluya. Porque el que en esto sirve a Mashiach agrada a el ojín y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra del ojín por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No destruyas la obra del ojín por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, las que están en la Torah, porque Shagul era judío y ministraba a Torah. Aleluya, no se está refiriendo a otra cosa. Sigue. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu acto tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante del ojín. Muy dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y este capítulo es el que más tuercen los cristianos para decir se puede comer de todo. Ya ven, etcétera, nos están diciendo los mesiánicos, o dicen los mesiánicos que no hay que comer cerdo, que no hay que comer conejo, que no hay que comer camarones, etcétera. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a nada de eso. Dice el 22, ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante del ojín. Muy dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, si no nos condenamos a que no hay culpabilidad, porque guardemos lo mejor posible la Torah, tengamos confianza en que Yahweh nos va a respaldar. Sigue. El 15 es imitadores de Yahshua HaMashiach. Imitadores de Yahshua HaMashiach. Imitadores de Yahshua HaMashiach. Vamos a ver el capítulo 15. Quiero hacer un paréntesis. Así como en el cristianismo hay los diferentes denominaciones donde se tocan mariachi, salsa, eso ya lo he ministrado a muchas veces, lo he compartido, etcétera, rock and roll para que la gente no se vaya, ya está surgiendo, o sea, desde hace mucho tiempo igual en el judaísmo ortodoxo o bien en los pseudo-mesiánicos, entonces es una risa, nosotros no debemos de hacer eso, bendito es el Abakadosh. Entonces el capítulo 15, imitadores de Yahshua HaMashiach. Amén. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ayudar a los débiles, ayudar a los débiles, vamos a aprender mucho en las parades. Sigue. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque Yahshua HaMashiach se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Elohim de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Yahshua HaMashiach, para que unánimes a una voz exaltemos al Elohim y Abba de nuestro don Yahshua HaMashiach. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también HaMashiach nos recibió para exaltación del Elohim, pues os digo que HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles exalten al Elohim por su compasión, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo y otra vez, exaltad al don todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la reis de Isaías el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Así que todo el tiempo es imitar a Yahshua. Él se dejó vituperiar, entonces nosotros si te vituperian, bendito es el abacado. Es una bendición para ti o para mí. No tenemos que tomar venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue, Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y shalom en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de Ruajacodes. Pero estoy seguro de vosotros, ajín míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces se amonesta teniendo gozo y pan shalom. Pero si se tiene entonces Ruajacodes, ¿por qué alguien que no tenga el Ruajacodes cómo va a tener gozo o cómo va a tener shalom? No lo va a tener porque son frutos, son frutos del Ruajacodes. Mas os he escrito a jín en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que el Elohim es dada para ser ministro de Yashu HaMashiach a los gentiles, ministrando la besorada del Elohim para que los gentiles les sean ofrenda agradable, apartada por el Ruajacodes. Tengo pues de que exaltarme en Yashu HaMashiach en lo que el Elohim se refiere porque no os haría hablar sino de lo que el Elohim ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Habrá un paréntesis ¿Te imaginas a Moshe y a Elías, Elías contando chistes para que la gente no se incomodara? Si había una idolatría del diablo y a Yashu HaMashiach la prende es lo que ahora hay. La gente necesita hacer arrepentimiento, no escuchar chistes para que la gente se sienta cómoda. Sigue. Con potencia de señales y prodigios en el poder de Rojacodes de Elohim de manera que desde Yarushalay y por alrededores hasta Yirico todo lo he llenado de la besorá de Mosheach y de esta manera me esforcé a predicar la besorá no donde Mosheach ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno sino como está escrito aquellos a quienes nunca sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Eso es lo que hacemos en esta congregación en esta congregación no vamos por las almas que ya están ministradas no si ya están ministradas para qué hay que ir por las almas que no están ministradas pero alguien que está como un cazador etcétera aprovechándose etcétera es un inútil no sabe hacer nada solamente sabe aprovecharse de las obras como un como lo hace un animal de rapiña etcétera no hay que ir por las nuevas almas aleluya ministrando a las nuevas almas bendiciendo a las nuevas almas no estar miren hay unos parásitos que siguen a los tiburones son son más pequeños hoy se fue el nombre de los pececillos que van entonces siempre va el tiburón y abajo va el parásito así están varios no tenemos que ir por las nuevas almas aleluya no por las que ya están ministradas siga por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros más ahora voy a Yerushalayim para ministrar a los Kadoshim porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los Kadoshim que están en Yerushalayim pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrar desde los materiales así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición de la besadora de Mashiach pero os ruego a Jinn por nuestro don Yashohamashia y por el amor de Roja Kodes que me ayudéis orando por mí a Elohim para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los Kadoshim en Yerushalayim sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Elohim y que sea recreado juntamente con vosotros y el Elohim de Shalom sea con todos vosotros Amén Amén ahora el capítulo 16 Amado Sahin habla sobre observaciones finales pero no es nada de desechar entonces son observaciones finales y da saludos etcétera pero vamos a ver independientemente de los saludos que manda que cosa es para nosotros que guardamos Torah que creemos en Yashua lo podemos aplicar Amén os recomiendo además nuestra Hot Febe la cual es ayudante de la que Gilán se crea que la recibáis en el Adón como es digno de los Kadoshim y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Yashua Hamashia que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las que Gilot de los gentiles saludad también a la que Gilá de su casa saludad a Peneto amado mío que es el primer fruto de Acaya para Mashia saludad a Miriam la cual ha trabajado mucho entre vosotros saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los Shalajin y que también fueron antes de mí en Mashia saludad a Amplias amado mío en el Adón saludad a Urbano nuestro colaborador en Yashua Hamashia y a Estakis amado mío saludad a Peles aprobado en Mashia saludad a los de la casa de Aristóbulo saludad a Herodión mi pariente saludad a los de la casa de Narciso los cuales están en el Adón saludad a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Adón saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Adón saludad a Rubén escogido en el Adón y a su madre y mía saludad a Síncrito a Flegonte a Hermas a Patrovas a Hermes y a los Ajín que están con ellos saludad a Filólogo a Julia a Nereo y a Suajot a Olimpas y a todos los Kadoshín que están con ellos saludad a los unos a los otros con un beso Kadosh os saludan todas las que Giló de Mashia ahora el verso 17 entonces independientemente de los saludos más os ruego Ajín que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos eso sí nos toca o sea los saludos son respetables etcétera porque así y qué bueno que nosotros nos saludemos igual pero vamos a leer todos el 17 Omen está claro verdad espero que que haya quedado claro pero desgraciadamente no habrá quedado claro para muchos eso lo profetizo es que tiene que ser así no estoy diciendo de alguien en especial aquí o allá pero es que es lógico que no se va a entender o sea cuando alguien no tiene no tiene escrita la Torah en su corazón miren cuando ministramos el tema del Mishkan del templo del Behamidash yo dije que el lugar Kadosh Kadosh sí lo vamos a ver si primeramente el eterno mañana había un velo sí que que separaba del lugar Kadosh al lugar Kadosh Kadosh ¿sí? bueno entonces el eterno cuando uno hace la circuncisión física o sea que hay varias membranas que se cortan etcétera y cómo se deben de cortar y todo eso pero ese es un velo al fin y al cabo es un velo pongan atención todos entonces lo que hizo bendito a Yahshua Mashiach al rasgar el velo fue la circuncisión del corazón porque si tú recuerdas el velo llevaba al lugar Kadosh Kadosh que es la cabeza ¿sí recuerdan eso? entonces cuando una persona no ha circuncidado su corazón aunque se circuncide en la carne va a seguir siendo un goy entonces la circuncisión del corazón por eso dice Yahweh dijo Yahweh dijo y dice todavía porque es presente escribiré mi Torah en su mente porque iba a rasgar el velo Yahshua no sé si me doy a entender va más allá de lo que podemos imaginar entonces cuando una persona tiene circuncidado el corazón es porque entiende muy bien las cosas que son de los Shamaim no necesita varazos para obedecer un mandamiento etcétera o para para no cometer una transgresión de la Torah porque tiene escrita la Torah en el lugar por así decirlo Kadosh Kadoshim acá más os ruego que os fijéis el 17 en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina ¿cuál doctrina? cristiana no Torah Torah y santidad total que ministraba Shaul que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos está claro está claro siga porque tales personas no sirven a nuestro don Yahshua Hamashia sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos esto lo he vivido pero cantidad de veces tú mismo que has estado aquí conmigo hace varios años entonces visto como ha venido gente se ha ido ha venido gente que quiere predicar y que quiere usurpar el poder etcétera porque lo único que quieren es saciar su vientre quieren dinero eso es todo pero no no tienen un amor por enseñar sin que o sea sin que se les dé nada es otra cosa es solamente saciar su orgullo que sean vistos aplaudidos etcétera reconocidos caray eso no si acabamos de ver en esta misma carta que no tengamos un concepto de nosotros mismos más del que lo que realmente somos eso es muy importante por eso hay tanto orgullo en la gente etcétera 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 siga porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal aleluya y el Elohim de Shalom aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies la gracia de nuestro don Yahshua Mashiach sea con vosotros os saluda a Timoteo mi colaborador y Lucio Hazón y Sosipater mis parientes yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Adón os saluda a Gallo hospedador mío y de toda la quejilá os saluda a Erasto tesorero de la ciudad y el Ajcuarto la gracia de nuestro don Yahshua Mashiach sea con todos vosotros omen y al que puede confirmaros según mi besorá y la predicación de Yahshua Mashiach según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Elohim eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe y al único sabio y al único sabio y el Elohim sea esplendor mediante Yahshua Mashiach para siempre omen ahora de cuál misterio está hablando porque dice el 25 y al que puede confirmaros según mi enseñanza o sea la enseñanza no está diciendo que el evangelio sea de él la besorá y la predicación de Yahshua Mashiach según la revelación del misterio ¿cuál misterio? es que todo es un o sea todo apunta a Mashiach amados aquí estudiamos la Torah todo apunta a Yahshua los sacrificios a Yahshua sea de hola por ejemplo de animales sea de minjas sea de cereales todo apunta a Mashiach Yahshua todo todo ese es el misterio aleluya ahora la siguiente carta que escribió Shaul fue filipenses vamos para allá recuerden que antes fue Corintios y antes fue Gálatas y después de Gálatas fue Tesalonicenses si sigues el orden sí filipenses yo diría que la carta a los filipenses amados a Jín es una carta que habla de gozo y mira lo escribió en la cárcel habla de gozo habla de gozo esta carta de filipenses en sí habla de gozo fue escrita en el año 61 y hay 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 gente que ha estudiado mucho esto y entonces narran que fue escrita entre 61 y parte del año 62 ese es parte del segundo viaje y en este en este en este digamos en en esta carta de filipenses también narra muchos que creyeron como Lidia y su familia vamos a ir al libro de los hechos amados vamos para allá hechos 16 hechos 16 en el verso 14 amén hechos 16 verso 14 entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Atiatira que adoraba a Elohim estaba oyendo y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía bueno entonces podemos seguir leyendo hasta el 34 ahora Shaul anótenlo amados aquí en sus apuntes recibió ayuda de esta quejila o sea me refiero de las filipenses de Filipos recibió ayuda de la de la quejila ahora la carta a los filipenses es una carta más bien personal anótenlo así amados aquí es una carta más bien personal entonces yo les decía que es una carta que habla mucho de gozo de acuerdo y este la palabra gozo aparece vamos a ver cuatro veces está en el uno cuatro uno cuatro amen siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros ya está en la palabra gozo de acuerdo ahora vamos ahí mismo al verso veinticinco amen y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe ahí está otra vez gozo en el dos dos amen completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa en el cuatro uno amen así que aquí míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el adón amados repito por si quieres uno cuatro el verso veinticinco dos dos cuatro uno si ahora la palabra gozar o regocijarse aparece once veces y la escribió en la cárcel tremendo a nosotros nos falta mucho tú no estás en la cárcel y a veces no te gozas se dan cuenta lo que es tener circuncidado el corazón es muy diferente verdad aleluya vamos a ver a ver algunos ejemplos porque son muchas bendito es el abacaduz la palabra gozaré por ejemplo en el uno dieciocho amen que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad mashiach es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún aleluya ahí está la palabra gozaré sí ahora vamos al dos diecisiete apúntenlo dos diecisiete y también el verso dieciocho omenach y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo tremendo entonces ya entendiste porque es la carta de gozo sí se nota con gozo lo contestaste igual las congregaciones se llaman a veces paradójicamente yo lo decía hace mucho tiempo y no pensé que fuera a pasar acá pero bueno el sembrador y nadie siembra nadie sabe nadie sale a sembrar todos nadie sabe a evangelizar y luego que gila de liberación y el primer atado es el rey gozo y paz a ver a ver que que contestamos de veras o no tremendo el eterno nos va a jalar las orejas vamos vamos al 2 al 2 2 28 2 28 cuando lo tengan me dicen un omein vamos para allá 2 28 omeinah así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza gocéis es que mira un shaliach alguien que que explica la Torah vamos yo lo veo cuando le estoy explicando a alguien algo de medicina etcétera etcétera si yo veo que está con su cara de papa yo no me gozo le explico las cosas y se acabó ya pero si es un alumno son alumnos de medicina y quieren aprender etcétera oiga doctor pero como como le hace o como le hizo etcétera y yo veo que están gozos yo me gozo y entonces no estoy triste que no será lo espiritual no se te están dando migajas se te están dando pan del cielo la Torah misma de Yahweh aleluya circuncida el corazón que se caiga ese velo Yahshua ya lo hizo por ti aleluya ahora vamos al capítulo 3 en el verso 1 capítulo 3 verso 1 lo tienen por lo demás ajín gozaos en el adón a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro tremendo a ver 4-4 amén regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos tremendo y en la cárcel tremendo verso 10 en gran manera me gocé en el adón de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad esta es la carta del gozo esta es la carta del gozo ahora anoten esto amado Zahín Timoteo estuvo con Shaul en Filipos Timoteo estuvo con Shaul en Filipos y eso tú lo encuentras en el libro de los hechos capítulo 16 si ahora anoten esto él estaba preso los historiadores todavía no se ponen de acuerdo en donde estaba preso si estaba preso en Roma o en Cesárea o en Éfeso no se pone se perdieron muchas cosas recuerda que también se quemaron muchas cosas así como Toratot se quemaron cantidad por miles también los escritos de los Shalajim entonces no se sabe si estaba en Roma Cesárea o Éfeso ahora por todo lo a ver voy a sacar perdónenme voy a dar mi opinión por todo lo que yo veo aquí él estaba preso en Roma o sea ya ya cuadriculando yo no es que me crea mejor que los estudiosos no 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 pero ya cuadriculando se le tengo bendito es su nombre le da luz aleluya entonces viendo Hechos viendo aquí viendo allá no es lo más seguro es que estaba en Roma ahora tú puedes leer después Hechos capítulo 23 y capítulo 24 si ahora vamos a hablar entonces estamos viendo que estaba preso Filipenses 1 verso 13 vamos con la primera cita de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Yashu HaMashia en todo el pretorio y a todos los demás tremendo 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 ahora hay otras citas pero bueno vamos a avanzar un poquito ahora anoten este nombre así tal como se los voy a decir Epafrodito Epafrodito era Roe Epafrodito con acento en la O era Roe él fue a llevarlas Sadaká a Shaul ahorita vamos a ver todo eso ahora los Ajim anoten esto los Ajim habían ayudado a Shaul tres veces más con anterioridad o sea tres veces anteriores los hermanos los Ajim habían ayudado a Shaul tres veces más con anterioridad dos veces cuando él estaba en Tesalónica ya lo vimos y una vez cuando estaba en Corinto sí entonces entre ellos había mucha ayuda había mucha ayuda es que cuando lleguemos a lo de las ofrendas etcétera veremos es 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 increíble a ver voy a voy a hablar fuerte pero lo voy a hacer así que es vamos a suponer que alguien teniendo suficiente cuando lleguemos a las a las a las donde vamos a hablar sobre todo en Bajkra de las ofrendas dice el Eterno y si no tiene para un toro en pocas palabras que de un cordero y si no tiene para un cordero que de dos palominos y si no tiene para dos palominos que de una ofrenda de harina ¿está? pero si no tiene pero si tiene tiene que dar el pecado más grave uno de los pecados más graves es tener y no dar para la obra déjenme a mi aparte o sea como para la obra el tener y no dar porque es un pecado entonces el que tiene para ahora no ofrecemos eso lógico pero si alguien tiene para un toro y ofrecía un cordero era pecado pero si ofrecía harina era peor si me doy a entender porque rebajaba mucho la ofrenda de hecho cuando lleguemos a esas partes vamos a ver porque la ofrenda de Caín no le gustó al Eterno porque él pudiendo hacer un trueque con su hermano y haber sacrificado una oveja buena le dio de lo que había recogido dio Minjá en lugar de Olá si recuerdan esas ministraciones pero vamos a entrar a fondo entonces por eso no fue acepto entonces bendito es el Abacadosh que él sostiene esta obra él sostiene esta obra y seguiremos adelante después platicaremos otras cosas vamos a Filipenses allá Filipenses capítulo 4 en el verso 15 y 16 aleluya es que el que da nosotros le llamamos aquí una torre de discos para quemar o sea sacarle copia con los temas de las enseñanzas y regalarlos es algo hermosísimo invertir en el reino 15 16 de 4 perdón y sabéis también vosotros oh Filipenses que al principio de la predicación de la Besorá cuando partí de Macedonia ninguna que gilá participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos tremendo cuántos que lo había abierto y nadie le había ayudado recuerdan cuando Corintios eso lo vamos a ver también en una parasha entra muy bien ahí la enseñanza lo que hemos platicado también de de Ismuel de Samuel cuando dicen ni un burro les robé o sea es increíble siempre se habla de los siervos del eterno de los siervos del eterno porque para esto desgraciadamente la cristiandad ha hecho pedazos esto o sea aprovechándose de la gente sigue el 16 pues a una tesanónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades tremendo sabía que estaba 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 trabajando este varón como no se le iba a ayudar vamos a segunda de Corintios vamos a recordar allá segunda de Corintios 9 11 perdón 11 en el en el verso 9 entonces aquí Shaul está siendo agradecido amén segunda de Corintios 11 9 amén y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los ajín que vinieron de Macedonia y en todo me guardaré en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso aleluya ahora este varón del que hablábamos Frodito que era Roe anótenlo él enfermó a punto de la muerte o sea fue una enfermedad no se sabe cuál pero muy grave y entonces aquí está hablando Shaul vamos a Filipenses 2.27 que el Eterno no se lo llevó para que Shaul no estuviera triste que tremendo verdad que hermosura o sea el Eterno es bueno no sabemos agradecer somos unos malagradecidos todos no sabemos agradecer al Rey de Gloria no sabemos no sabemos él ha hecho miles de cosas que ni siquiera nos damos cuenta para que ni siquiera estemos tristes tienen Filipenses 2.27 sí a ver pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero el Ojim tuvo compasión de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza es tremendo subraya eso y seamos más agradecidos seamos más agradecidos todos aquí y allá con el Abacadosh bendito es Yahweh que cosas tan hermosas hace el Abacadosh ahora después Epafrodito todo él mismo lleva la carta ahora vamos a ver esto Filipos anótenlo era una colonia romana era una colonia romana de ahí el nombre de Felipe Felipe es un nombre griego entonces no se ofendan los que tienen ese nombre si quieren cambiárselo hagan oración y el Eterno dirá pero pero todo siempre en oración de acuerdo Hechos 16 verso 12 por eso cuando se acercan los griegos se acercaron a Felipe porque era judío que vivía en Grecia y entonces se acercan y le dicen queremos hablar con el maestro o sea con en griego se iban a acercar a Felipe no se iban a acercar a Kefas que era o sea estaba en Jerusalén bueno Hechos 16 12 y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días era una colonia ahora vamos por favor otra vez a Filipenses vamos para allá amados vamos para allá en el capítulo 1 y en el verso 27 vamos a ver Filipenses 1 verso 27 solamente que os comportéis como es digno de la besorá de Mashiach para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo rúa combatiendo unánimes por la fe de la besorá entonces a ver que la cuestión era que el motivo de la carta vamos a ver que era un agradecimiento anótenlo era un agradecimiento por la sadaka si se le ayuda a ver ahorita los espero si se le ayuda a un aj que tenga necesidad o aunque no tenga necesidad si se le da un regalo en no sé en especie unas manzanas unas frutas X verduras o un dinero en efectivo fuera de Shabbat que dar sadaka no es pecado en Shabbat pero de preferencia darlo después ese hermano aunque no tenga necesidad se pone gozoso entonces aquí Shaul está gozoso pero no está demostrando tanto gozo por lo que recibió en dinero sino porque la gente se estaba convirtiendo a Yashua pero ciertamente él sí no niega porque era varón de Elohim estando dar gracias por la sadaka que dieron entonces si lo anotaron gracias por la sadaka ¿sí? y el segundo propósito tratar las rivalidades y ambiciones tratar las rivalidades y las ambiciones entre algunos miembros de la Kejila que raro ¿verdad? sí ¿me dicen un miem? vamos a Filipenses 2 verso 3 y 4 2 verso 3 y 4 el Brit Hadashah es Torah pura van a ver como al ir avanzando las Parashot vamos a profundizar más más, 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 más más vamos a profundizar ¡Aleluya! a ver a ver entonces el 2 verso 3 y 4 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros entonces no tener un valor como lo leímos en romano yo creo que soy más como que soy más no, no somos nada y aquí no hacerlo para vanagloria y dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual por lo de la bendición hacia otros pero fíjense el 3 dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o sea que consideremos siempre que hay hermanos uff más crecidos en todo ¡Amén! en todo en todo computadora música sonido luz todo ministración todo hay gente mucho mayor que nosotros ¡Aleluya! ya muy acá muy no somos nada hombre ¡Aleluya! ahora Filipenses 4 verso 2 a ver léelo nada más ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Adón había pleitos ahora ahora vamos a ver el capítulo 3 en cuanto a esto miren 3 del verso 1 al 3 ¡Amén! por lo demás ajín gozaos en el Adón a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los multidadores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en Ruach servimos el Ojín y nos exaltamos en Yashu HaMashiach no teniendo confianza en la carne ahora no está diciendo aquí que no se circunciden no 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 porque dice el 4 aunque yo también yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne y yo más circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley la Torah fariseo tremendo eso ya se lo administraron los ancianos también ahora siempre iba a haber iba a haber problemas ¿a qué se está refiriendo aquí? que muchos Yehudim iban tras Shaul y querían destrozar la obra eso es y entonces eran eran judaizantes no estaban llevando Torah sino judaizantes de ordenanzas rabínicas anótenlo y esto hay ahora igual igualito de repente viene uno medio loco a dar de comer gratis a un hospital adora a Hashem ¿te suena eso o no te suena? y bien se roban a varios es lo mismo es lo mismo es lo mismo entonces aquí está hablando Shaul contra eso las ordenanzas rabínicas es lo mismo pero ¿por qué sucede eso? a ver porque no tienen circuncidado el corazón el velo Yahshua lo rasgó aleluya pero ellos no han rasgado su propio velo por eso dice el eterno circuncida tu corazón de nada sirve circuncidas en la carne si no se tiene primero circuncidado el corazón no se va a entender nada ahora yo creo que hasta ahí vamos a dejar vamos a después si el eterno lo permite en ocho días ir leyendo la carta van a ver que es 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 hermosa esta carta porque habla de mucho gozo así como tú comprenderás que siempre son las cosas si si te gozas o o como que estás falseando aleluya toda gaba toda gaba cuando una mamá suponte una mamá está enseñando a su hija a cocinar y la mamá dice mira así se hacen las papas a no sé qué etcétera al horno etcétera y la hija con una cara de fuchi pobre mamá no o sea le baja el ánimo de seguirle enseñando o no lo mismo sucede conmigo tú dices seguimos o hasta ahí la paramos hay tanto que aprender no sabemos nada de Torah nada entonces ya tenemos mil audios no son nada tenemos que aprender más Torah y sobre todo aplicarla bendito es el Abacadosh cierra tu Tanaj aleluya que nosotros no nos consideremos más de lo que realmente somos Aba tú eres el todo poderoso a ti damos todo acabo todo esplendor Aba tú eres nuestro rey bendito yashu hamashi yashu hamashi Aba danos más Torah queremos aprender más Torah Aba yo he ministrado al pueblo a mis amados ajim que muchas veces no demuestran gozo cuando se aprende Torah Aba que ellos circunciden su corazón que es el velo que tú bendito yashu hamashi ya rasgaste al morir en el madero para que así entonces pueda subir la Torah a su mente que es el corazón el lugar kadosh kadosh shim pe shengado yashu hamashi aqtod agavá omen ve omen exaltamos a la vaca dos aleluya yashu hamashi ak pibe yashu hamashi ak pibe yashu hamashi ak pibe alelu 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 le jale al eterno ahí vayan por sus niñitos para bendecirlos aquí exaltamos a la vaca dos aplausos aplausos yashu hamashi Música 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 Aleluya! Música 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 que es cuando las personas quemaban todo hasta carbonizar todo, o sea, hizo el holocausto, está en la tanaja, el intro, hizo eso, hizo el holocausto e hizo sacrificio, ¿sí? Bueno, cuando una persona hace hola, el significado de quemar todo el animalito era, recuerda que antes de que viniera Yahshua, Hamashiach, eso representaba a la persona, el animalito representaba a la persona, y entonces el ser quemado todo, y era, el simbolismo es este, mi vida entera te pertenece Yahweh, ese es hola. Ahora, pongan atención, porque el Eterno está haciendo su obra en todos lados, cada hermano que sube al altar acá, a tocar algún instrumento, a cantar, o a predicar la palabra, sean ancianos, sean roes, etcétera, nos llamamos Olim. Olim, ¿por qué? Porque somos los que estamos, o debemos de estar seguros, de que toda nuestra vida le pertenece al Eterno. O sea, que los que estamos en el altar tenemos una responsabilidad más allá de la que te puedes imaginar. Cuando alguien cae, o se sale, o lo que sea, no sabe lo que está haciendo, falta mucho aprender más el significado de todo esto. Y muchos lo toman a la chanza y no pasa nada, pero no nada más los que estamos en el altar, somos Olim, tú también. No se dice Olim, no se dice Olim, porque se refiere solamente a varones, pero vamos a suponer el caso de las hermanas, ofrecieron toda su vida, el Eterno dice, mi vida te pertenece a Abba. Pero el Eterno es perfecto, pongan atención en todos lados, el Eterno es perfecto. Si la persona es hipócrita, el Eterno de una o de otra forma, lo saca del ministerio. ¿Sí quedó claro? Sea aquí como Olim, o allá como Olim igual, o en la escuelita, allá en las Keylot, etcétera, etcétera, etcétera. Porque su vida entera entonces no le está perteneciendo, tiene un significado más fuerte todo esto. Entonces pongamos atención porque esto no es cristianismo, somos mesiánicos, somos meshijim, y estamos totalmente apegados a Yahshua, quien es la Torah viviente, y tiene otro significado todo. La gente como que va atropellándose y no sabe nada. Voy a empezar a hablar más fuerte estos conceptos para que tengan todos más cuidado con lo que hacen en su vida mesiánica. Aleluya, si tú ya estás en un ministerio, el Eterno te llamó, etcétera, etcétera, pero eres hipócrita, el Eterno se vale de mil cosas y él te quita, quita allá, 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 en aquella queiglada, en aquella queiglada, en la otra de más allá, acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, una persona que, en el caso de Itro, cuando ofrece el holocausto, que era, hola, porque es una ofrenda de ascensión, entonces estaba diciéndole al Eterno, mi vida te pertenece completa, todo. Quiere decir que, aunque no había venido Yahshua, ni había muerto, ni resucitado, ya había entonces, por así decirlo, circuncidado su corazón para seguir al Elojín de Israel. Vamos a aprender más cosas, amados, ¿de acuerdo? Amén.